Noticia de última hora, inesperada salida de Kiko Jiménez y bronca de Ángel Cristo y Aura en Supervivientes 2024 con Jorge Javier Vázquez. Madre mía, qué insoportable de verdad Kiko Jiménez, es totalmente inaguantable. Ayer tuvieron una paciencia estoica, gorka y arcano, en lo que yo creo que a este chico se le debería llamar la atención. Voy a cambiar de opinión en algunas cositas al final y ojito porque Ángel Cristo le cerró la boca a una Aura que yo creo que también se tendría que haber ido ayer en vez de Javier Hungría que había hecho, en mi opinión, muy buen concurso en este sentido. Vamos a comentar todo lo que pasó en la gala, siguen un poco con el tema gorka marieta, pero bueno, empezamos. El otro día fue un sopor, la gala en la que acudió Sofía Suezkun parecía una gala homenaje a Kiko Jiménez y a ella misma como concursante estrella de la próxima edición All Stars. Yo la verdad no me gustaron nada, ni uno ni otra en este sentido. Yo empecé bien con Kiko Jiménez, yo voy a criticar un poco las cosas buenas, las cosas malas, pero desde hace un montón de tiempo Kiko Jiménez debería haberse ido a la calle. Pero bueno, esto es pues eso, dar juego, rellenar vídeos, pero a mí esto no me parece supervivencia, desde luego. Laura Matamoros, que veis ahí con un color de pelo distinto, la verdad es que le queda mejor un poco el pelo claro, este le hace un poquito mayor. Pero claro, es que hay una polémica por ahí de la que no pueden hablar en Telecinco y ayer estaban hablando como entre líneas. Jorge Javier Vázquez le quería sacar cosas, pero es que su padre Kiko Matamoros en el nuevo Sálvame estuvo diciendo los consejos que le dio a su hija, que era no entrar al juego y no acudir a las galas. Es algo que no sabemos cómo habrá sentado. Kiko está en guerra con Supervivientes, con la productora. Es verdad que de Jorge Javier se ha expresado bien, pero bueno, él sabe un poco de televisión y en este sentido cree que a Laura la han manipulado por parte de la productora. Yo ayer la vi tan contenta, la verdad, con Carmen Borrego. Y ligoteo en la gala de Supervivientes, Jorge Javier Vázquez con el padre de Miri, que no lo sabíamos, lo dijeron el otro día. Pero que bueno, que salió del armario cuando ella tenía ocho años, que sus padres se separaron y bueno, pues ahora lo quiere mucho. La verdad es que es una caja de sorpresas todo lo que rodea a Miri al final. Jorge Javier Vázquez le echó ahí un poco la caña y estuvieron ahí un poco tonteando. La verdad es que el momento fue gracioso. Y tenemos nueva carpeta, pues eso parece. Torres, el bombero y Miri. Hay gente que es capaz de hacer lo que sea para llegar a la final. Bueno, yo creo que esto va más por Miri que por Rubén Torres, que tengo que decir que ha hecho muy buen concurso. Yo lo he defendido en todo lo que tenía que ver con Aura. De hecho, yo lo sigo viendo como uno de los finalistas. Lo que pasa es que me sobra gente dentro de la final y bueno, pues va a haber un poco que analizar las siguientes semanas, a ver cómo transcurre todo. Pero de momento los tres que veis a la derecha inesperadamente se han convertido para mí en finalistas del concurso. Ángel, Cristo, Arcano y Gorka por todo lo que pasó ayer. Así que bueno, yo creo que a estas alturas una carpeta no va a decidir si alguien se queda o no. Creo que van a ser otras cosas. La primera y principal, esta trama que reveló Kiko Jiménez justo hace una semana. Creo que quedó como el culo, la verdad. Gorka estaba nominado, Gorka primer salvado y además dijeron que con mucha diferencia de votos. ¿Por qué la gente está reaccionando a favor de Gorka y en contra de todos estos? Bueno, pues porque aquí se adivina un poco montaje. Montaje de Kiko, Marieta, Miri, que son un poco los que están en el ajo. Y ahora se les ha unido Aura. En este sentido, tengo que decir que yo no sé qué ha pasado, qué no ha pasado. Gorka dice que no ha pasado nada. Yo creo que seguramente aquí las cosas se han exagerado. Está visto su momento un poco de promoción. Pero vamos, me parece que el chico dentro de todo, claro, es que lo están provocando y en alguna cosa metió la pata. Gorka, como esa expresión tan fea de yo a ti no te toco ni con un palo, pues ahí metió la pata Gorka. Pero es que las provocaciones son constantes por parte de este nuevo grupito. Esta ahora se ha puesto el papel de Digna, aplaudida por Kiko Jiménez, que se cree, no sé, que ha revelado una gran exclusiva. El chico tenía una carta que le iba a leer a su novia, que no se la dejaron leer. Sí, sí, luego la metemos en vídeo, luego la metemos en vídeo. Yo la verdad a este chico lo veo como buen superviviente. Me parece buena persona, me parece una persona llana, sincera. Y todo lo contrario de esta gente que se está subiendo al carro de una polémica que este chico la quiere hacer parecer estéril. Ayer dijo incluso, después de ganar la prueba de líder, que estaba un poco decepcionado con los derroteros por los que estaba yendo supervivientes en este sentido. Porque no se están enfocando en la supervivencia y sí en estas polémicas un poquito prefabricadas. ¿Llevará razón Kiko Matamoros? Fijaos cómo fue el asunto que hasta Kiko Jiménez, que se puso muy chulito, pero con una prepotencia que de verdad es para una expulsión disciplinaria. Y se la lleva jugando ya toda esta semana. En fin, yo voy a decir una cosa. O sea, ayer quiso sacar a Arcano de sus casillas y Arcano es mucho más inteligente que este. Fijaos la bravuconería, así levantando la barbilla, pegando voces y el otro lo cayó, pero vamos, rapidísimo. Le dijo, oye, y si hablo yo de que tú te has besado con Marieta, ¿qué pasa? Y ahí, no, yo a eso no le doy credibilidad porque viene de ti, porque tal. Ojito con esto, ojito con esto. Porque ayer Arcano lo dejó absolutamente planchado. Ayer Gorka fue líder, cosa que me alegro. La prueba era un poco así de esa manera, porque yo no entiendo que Aura, siendo más alta que Arcano, tuviera menos distancia en ese juego que se sacaron un poco de la manga. De aguantar entre escaleras, con la flexibilidad. Y bueno, pues la verdad, creo que merecido Gorka, líder. Y vamos ahora después a ver quiénes son los nominados. Pero antes, Aura. Aura, yo creo que, como he dicho antes, era la que se tenía que haber ido ayer en vez de Javier Hungría. A mí Aura no me ha gustado nada en todo el concurso. Yo recuerdo que aquí se me criticó, que qué manía le tenía Aura por aquello que le hizo a Rocío Madrid. Lo ha hecho con Rocío Madrid, lo ha hecho con Rubén Torres. Y Aura ha ido a por Ángel Cristo, que es de tener muchísima paciencia. Y ojo, porque yo creo que aquí, es verdad, voy a coger un poco también esas palabras de Matamoros, diciendo que esta edición está siendo muy rara, porque hay cosas que no vemos. Y yo quizás, y aquí mi cambio de opinión, creo que quizás he perjuzgado mal a Ángel Cristo. Después de lo que he visto yo con Aura, me parece que al final él tenía razón en muchas cositas. No me gusta Aura, está intentando desquiciar a la gente, es lo que se le da bien. Y en este caso con Ángel Cristo, pues lo tiene frito al pobre. Está dando golpes bajos. Porque una cosa es que te pregunte el presentador, porque al final Ángel Cristo está ahí por lo que está ahí, y yo de ahí no me muevo. Está por esas entrevistas contra su madre, cosa que yo personalmente pues sí he visto mal. Pero claro, que te venga esta a decir que fíjate tú lo que tienes en casa, refiriéndose a la polémica familiar. Pues el otro le dijo, ¿sabes a quién tengo en casa? A mi novia y a mis dos hijas. Él tiene solo una, pero la hija de Ana la considera como su hija. Y es eso, sacar de quicio con los más bajos instintos. Ya digo que este grupito de Aura, Miri, Marieta y Kiko, de verdad. O sea, que sean los cuatro siguientes que se vayan a su casa. Porque es que son inaguantables, pero inaguantables. Y luego ya vemos un poco quiénes pueden ser los finalistas. Que ya en el grupo que queda me daría ya un poco igual. Pero esos cuatro, de verdad, es imposible. Me parece que ayer se fue el que menos se tenía que ir. Bueno, se quedó la cosa entre Javier Hungría y Pedro García Aguado. Con lo cual yo ya sabía que iba a ser un poco expulsión injusta. A mí Javier Hungría no me ha parecido mueble. Me ha parecido que ha hecho un buen concurso, que se ha llevado bien precisamente con este grupo. Que se ha mojado cuando tenía que mojarse, pero el chico también tiene una edad. Y bueno, pues yo creo que no está para determinadas cosas. Pero bueno, que como digo. Cuando yo vi ayer esta imagen en la que Gorka le ofrece simbólicamente el papel de líder a Ángel Cristo. Y Ángel Cristo llorando como si no hubiese un mañana. Yo dije, no, no es por esto. Que sí lo es. Porque luego al final, pues mira, tanto que ha tenido con Gorka, al final se han hecho amigos. O sea, se han reconciliado. Pero yo creo que no viene por esto. Viene por la presión a la que le ha sometido Aura Ruiz. Y me parece totalmente injusto. Y yo aquí tengo que decir que apoyo a Ángel Cristo probablemente hace unos días. Para mí no entraba en mis finalistas. Y con lo que yo vi ayer, me parece que se lo merece. Aura, Blanca, Pedro y Marieta, los nominados de esta semana. Bueno, pues el domingo o el martes salvamos a Pedro García Aguado. Y que la cosa se quede entre Aura y Marieta como nominadas finales. Y nos quitamos a cualquiera de las dos del medio. Nada más. Opiniones en comentarios. Suscribiros. Campanita. Un me gusta. En apoyo al canal. Más vídeos aquí y en el canal secundario. Gracias por estar ahí.